100 mil o más de 300 mil. Claro que importa el monto, pero más el hecho. Al cancelar el aeropuerto se tiraron a la basura miles de millones de dólares. Tardaremos en saber el costo por decisiones equivocadas o por indemnizaciones, pero no será poca cosa. Tampoco podremos medir el impacto en el desarrollo por la baja en la inversión. Ya sabemos que hay 10 millones de nuevos pobres. La caída de la inversión extranjera directa fue de 14.7%. La salida de capitales es notoria. Joe Biden puso su apuesta para recuperar la economía en abatir la pandemia y generar empleos por las energías renovables. Parece que lo logrará. México arrastra graves problemas en el mercado interno. El sector servicios está deprimido y la construcción en su peor momento. Es un hecho. Las cosas van para peor. Aumenta el riesgo de perder el grado de inversión. El crecimiento será de rebote gracias a lo que haga Estados Unidos, porque en México el gobierno insiste en ir a contracorriente del mundo.